Cumbia con salsa Cumbia con salsa cantaré para ti Cumbia con salsa cantaré para ti Ay, quiero entregarte salsa, cumbia y son Para que entremezca ya tu corazón Ven y veré Cumbia con salsa cantaré para ti 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 Difícil de imaginar lo que puede suceder Cuando esta combinación a todos pone a gozar Cumbia con salsa cantaré para ti Cumbia con salsa cantaré para ti Si la cumbia es colombiana, la salsa internacional En la mezcla que quisiera, pa' ponerle ritmo enfermal Ven y verás Cumbia con salsa cantaré para ti 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 Tremenda combinación Yo quisiera que mi gente cuando sale de rumbón Bailara cumbia con salsa Bailara cumbia con salsa Tiene ritmo y tiene son Ven y verás Cumbia y salsa, tremenda combinación Cumbia y salsa, tremenda combinación Oigo los cueros sonando, repicando el bongo La conga va al morotando Cumbia, salsa y guaguanco es para ti Cumbia y salsa, tremenda combinación 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 Cumbia y salsa, tremenda combinación